Desde el rancho a los potrillos y márcale con parrafita, pedazos de mi Que me lleve la nostalgia, que me mate el sentimiento Tú renuncias a mis besos, no te importa lo que siento Es difícil que me olvides, es inútil que me entiendas Es difícil que yo viva, es más fácil que yo muera Es preferible morir, cuando ya no hay esperanza Ya me perdiste la fe, ya destrozaste mi alma Más de un día quieres vivir, los momentos que te he dado Junta pedazos de mí, donde los hay estirado Y así suena la actitud 22, compa, que... Y jálese con parrafita Ahí te va, Cornel Es difícil que me olvides, es inútil que me entiendas Es difícil que yo viva, es más fácil que yo muera Es difícil que yo muera, es increíble morir, cuando ya no hay esperanza Ya me perdiste la fe, y a destrozarse mi alma Más de un día quieres vivir, los momentos que te he dado Junta a pedazos de mí, no te los hayas tirado ¡Vamos chavarones! ¡Nos vemos en Altitud 22! ¡Bloom Record! ¡Woohoo! ¡Con Fabio!